Bien, hacemos la fecha por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien. Bien, David. Ahora, estamos hablando de razones y proporciones, ¿sí? Bueno, ya dijimos que era una razón. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Ahora tenemos que decir que dos razones van a ser equivalentes cuando forman una proporción. Y una proporción tiene la siguiente forma. ¿Cuál es la siguiente forma? Bueno, yo tengo acá dos proporciones, dos razones, miren. Tengo dos razones. 12 es a 3 o igual a 6 es a 9. O 12 es a 3 igual a 6 es a 9. Estos números que están acá en las orillas, o sea, el 2 y el último con el 9 se llaman extremos. ¿Estamos? Los que están al inicio y al final se llaman extremos. Y los que están acá en medio, con los que se pegan, se llaman medios. ¿Cómo se llaman los que están acá en el centro? Medios. ¿Y los de las orillas? Extremos. Extremos. Muy bien. Donde 2, 3, 6 y 9 son los términos de la proporción. En ambos casos se lee 2 es a 3. 2 es a 3 como 6 es a 9. Puede obtener razones equivalentes al amplificar o simplificar una razón dada. Para simplificar se dividen los dos términos de la razón por un mismo número y para amplificar se multiplican por un mismo número. Vale. Yo tengo un ejemplo que yo quiero amplificar la razón 1 es a 25 por 2. O sea, se obtiene la razón 2 es a 50. ¿Por qué? Porque va a escribir, fíjese. Usted va a hacer lo siguiente. Viene y dice, bueno, 1, lo quiero amplificar 1 es a 25 por 2. Entonces viene y lo multiplica por 2 en ambos lados. Y después 1 por 2 es 2. Porque usted me pregunta, ¿De dónde sale este 2 es a 50? Bueno, de la multiplicación. De 1 es a 25 por 2. Y multiplico 25 por 2 y 25 por 2 es a 50. Quiere decir que yo amplifique. Entonces me está diciendo que 1 es a 25 es igual como 2 a 50. Entonces yo hice una amplificación. ¿Entendido? Es una proporción porque las dos razones son equivalentes. Bueno, cópialo por favor. Voy a borrar. O le dejo esto que está en verde para que usted sepa de dónde sale este 2 es a 50. Sí. Vale. Gracias. 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 Bueno, vamos a simplificar. 40 y 64. 40 y 64 lo vamos a dividir entre un número que sea equivalente entre ambos. O sea, que yo los pueda dividir entre el mismo número. ¿Sí? Bueno, ¿Sobre qué número puedo yo dividir a 40? Pero que ese mismo número yo lo pueda dividir con 64. O sea, va a ser una división. Si va a simplificar es dividir. Si va a amplificar es multiplicación. Vamos a tener 40. ¿Está? Yo lo voy a dividir entre uno. En este caso, pero voy a decir que entre otro. ¿Sí? El número multiplicado por 40, 2 por 8 me da igual a 40. O divido con su calculadora. ¿Cuánto? 5. ¿4 entre 8? 64. Entre 8. 7. Es igual a 8. ¿Por qué? Porque 8 por 8 es 64. Entonces quiere decir que 40 es a 64, como 5 es a 8. Como 5 es a 8. Así lo completa usted. ¿Entendido? Bien. Ahora tengo yo 81 entre 15. 81 entre 15. Vamos a dividir 81 entre 15. Entonces, ¿qué número? 81 entre 15. Bueno, 81 es a 15. Entonces lo vamos a dividir entre 3. ¿Cuánto le da si usted divide 81 entre 3? ¿Cuánto le da si usted divide 81 entre 3? ¿Cuánto le da si usted divide 81 entre 3? Son 27. Muy bien, 27. ¿Y si divide 15 entre 3? Son 5. 5, muy bien. Quiere decir que 81 es a 15, como 27 es a 5. Bien. Si lo expreso como proporción. Bueno. Ahora, 18 es a 72. 18 es a 72. 18 es a 72. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a dividir? Ese 18. Y 72 entre 18. Bien. Entre 18. ¿A dónde? 18 entre 18 es a 1. Ajá. Pero, ¿cuánto es a 72? Este 18. 4. 4. 4. 4. 18 es a 72, como 1 es a 4. Ok. ¿Ya copió esto? Sí. Muy bien. Ahora, 30. Ahora, 30. 30 es a 24. ¿Entre qué número lo puedo dividir de hoy? Lo puedo dividir entre 6. 30 entre 6 es igual a... 5. 5. 5. 5. Muy bien. ¿Y 24 entre 6? Son 4. Muy bien. Entonces, acá 30 es a 24. ¿Cómo 5 es a 4? ¿Cómo 5 es a 4? Miren. Y ahí está. Ahora, 21 y 27 lo vamos a dividir entre 3. O sea, lo que usted tiene que buscar es que tengan un número en común donde se puedan dividir. O que se puedan multiplicar, pero como en este caso estamos simplificando, o antes 21 entre 3. El número multiplicado por 3 me da igual a 21. 7. 7. Muy bien. ¿Y 27 entre 3? 7. 9. 9. Ok. Entonces, acá 21 es a 27, como 7 es a 9. Ok. Siguiente. 62 entre 144. Vamos a dividir 62. Entre 2 y 144 entre 2. Y damos. Y lo escribo. Y lo escribo. ¿Cuál es la mitad de 62? 71. 31. Y la de 144? Son 72. 72. 72. Sí. Entonces, 31 es a 72. Acá, en la del 48 y 50, lo va a dividir entre 2. Para que lo haga. Y la de 55 y 165, vamos a dividir entre... Y la de 55 y 165, lo va a dividir entre 55. Y la de 65, lo va a dividir entre... Entre 13. Entre 13. Esta es entre 13. Y el de 90 y 54. Va entre 18. Bien, háganos. Hay상 como interactúes no leves. Embarer y. Y la de 55 y 155, lo va a dividir entre 25. Gracias. 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 ¿Sinalizó? No. ¿Pero sí ya los copió los ejercicios? Sí. Bueno, eso le van a quedar de tarea para quitarlos complejos. Ya le dije, en pretendo menos que tenía que dividirlos. Bueno.